Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a comenzar una serie de vídeos que me apetece dedicar a que dejemos volar nuestra imaginación con posibles títulos de Total War de fantasía en diferentes ambientaciones de fantasía y vamos a empezar bastante fuerte, vamos a empezar con el del Señor de los Anillos o la Tierra Media, habría varias posibilidades aquí así que vamos a dejar un poquito volar la imaginación y ver cuáles serían los retos, quizá las cosas que nos gustaría ver y cuáles podrían ser las cuestiones innegociables qué es lo que sería imprescindible para estas ambientaciones para que pudiéramos disfrutar de la entrega y que no fuera un juego más sin pena ni gloria bueno, estáis invitados ahí a aportar vuestras ideas en la sección de comentarios, como siempre en estos vídeos especulativos pues me encanta leeros porque hay mucha gente de las que aporta en comentarios que tiene visiones también muy interesantes sobre todo esto y sobre todo mucho conocimiento sobre algunas de estas fantasías, así que os invito a participar por ahí bueno, pues nada, deciros chavales que como bien sabéis existen esas sagas de películas que siempre marcan generaciones enteras y es bastante fácil aseguraros que a mí y a mi generación la triología del Señor de los Anillos fue esa saga fue la saga de películas que representó esa situación para la gente de mi generación a principios de los 2000, pues yo creo que todos quedamos impresionados, que rompió completamente todos los moldes era espectacular por el tema visual, por cómo presentaron todo y por esa saga que estaba cargada de epicidad una banda sonora que yo creo que todo el mundo soñaba con esa banda sonora y la escuchaba y le llevaba a todas esas batallas y todas esas situaciones que eran tan geniales así que, pues bueno, con esos libros que luego todo el mundo también se fue leyendo después de ver las películas algunos ya lo habían hecho antes obviamente, pero yo creo que mucha gente hizo ese proceso de ver las películas y luego ya interesarse por los libros y bueno, fue una saga de éxito brutal, o sea, no hubo ningún tipo de sentido tenías internet saturado con fans de El Señor de los Anillos y con un montonazo de cosas que hoy en día yo creo que se ha replicado quizá a través de las películas de superhéroes hasta cierto punto pero yo diría que nunca he visto una cosa igual con lo que yo viví con las comunidades de fans que se crearon con El Señor de los Anillos yo creo que no vi una cosa igual en internet y no la he visto nunca os puedo asegurar bueno, también en el caso de los Total War que también casan especialmente bien con Un Señor de los Anillos ha habido grandes mods que han hecho un trabajo magnífico al intentar replicar un poco El Señor de los Anillos dentro de, o la Tierra Media en general dentro de los Total War hay mods que se han hecho, que han sido extremadamente populares un poco lo mismo que pasó con Warhammer Fantasy en el medieval Total War 2 que se desbordó el éxito de ese mod y tal con El Señor de los Anillos ha pasado lo mismo en Medieval 2 también tuvimos un mod que era espectacular pero luego también en diferentes Total War posteriores se ha intentado hacer unos proyectos que son muy populares pero también son difíciles de llevar son muy difíciles de intentar replicar y de intentar añadirlos todas las cosas y que luego que es complicado también por el tema de derechos de autor es bastante jodido hacer un mod de El Señor de los Anillos pero son muy virales, son muy populares sobre todo hay que decir que el público está ahí para un Total War de El Señor de los Anillos el público le gustaría, yo creo que es un éxito asegurado solamente faltaría que CA se encargara de capitalizar ese público que ya se encuentra dispuesto a pagar por ello un poco lo mismo que pasó con Warhammer Fantasy y la triología de Total War Warhammer bueno, todos somos conscientes de la de pajas mentales que se podrían hacer empleando piezas del Simalirion todas estas cosas que hay por ahí pero yo creo que si te centras en los tres libros en La Compañía del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey yo creo que el contenido te da más que sobra hay muchos personajes que ni siquiera aparecieron en las películas un gran referente en cuanto a cómo llevar un proyecto de este tipo lo que pasa que en otro medio, en otra situación sería el juego de tablero de El Señor de los Anillos o como muchos lo llaman, el Warhammer de El Señor de los Anillos que es de Games Workshop también y el juego de miniaturas de El Señor de los Anillos lleva años y años y años y años explotando ese mercado desde finales del 2001 si no me falla del todo la memoria creo que lleva el juego de miniaturas de El Señor de los Anillos y bueno, ha vivido muchísimas ediciones también un poco enfocados en las tendencias del momento también cuando salieron las películas del Hobbit priorizaron un poquito explotar esos personajes y esas cosas pero bueno, han explotado al máximo cada personaje cada evento, cada unidad mencionada en los libros o cualquier escrito que hay por ahí han aprovechado el tirón de las películas han rebuscado cada rincón de la Tierra Media para seguir añadiendo piezas que coleccionar, que pintar y que jugar también con las reglas o sea que obviamente habría mucha diferencia porque CA tendría que pensar quizá más en clave de packs de DLC que tuvieran algún tipo de relación directa entre ellas combinar personajes con unidades de una manera más o menos óptima pero yo creo que Games Workshop en ese sentido con el catálogo de miniaturas y como ha hecho y ha estirado mucho el Warhammer de los Anillos pues creo que te da bastante idea del potencial que hay ahí para rebuscando donde te haga falta si tú tienes la licencia y tienes los derechos puedes encontrar muchas cosas que añadir y tener contenido potencial para muchos años no sé si se podría plantear también como una triología o se podría plantear como un juego al que se le hace expansiones pero eso ya sería también importante a la hora de plantearlo yo creo que lo importante también sería que en cuanto al mapa yo creo que aquí no hay mucha discusión en cuanto al mapa para este juego tendría que ser lo más detallado posible tendría que ser un mapa de la Tierra Media que albergue a las facciones core o iniciales y que a través de expansiones se puede ir ampliando quizá sería más fácil plantearlo así pero lo que está claro es que no debería haber cosas raras un mapa que sea extremadamente fiel y que yo creo que cualquier otra cosa que no sea un mapa de estas características que sea tal cual mapa de la Tierra Media con un aspecto visual así como tenemos todos en la mente un poco yo creo que cualquier otra cosa que no sea una cosa muy fiel en el mapa y que intente cualquier otra cosa rara creo que las traería mucho al juego entonces creo que si te centras un poco en las facciones iniciales y luego en cómo expandirte hacia afuera de alguna forma pues creo que tendrías una clave ahí importante de cómo empezar al menos el proyecto lo que sí es cierto y donde puede haber mucho debate es cómo orientar la campaña porque si sueltas hay cuatro facciones iniciales con un puño de personajes heredando viejas mecánicas de otros Total War pues quizá la experiencia sea un poco floja habría que intentar aprovechar algunas narrativas yo creo para el juego y que no se quedara un poco soso cosas como la diplomacia en mi opinión tendrían que dar un giro importante o tendrían que plantearse con un ángulo diferente en torno a ciertos objetivos en torno a aventuras y eventos porque habría bastantes facciones con las que plantear diplomacia pues no parece que sería algo no sé, sería algo raro es verdad que por ejemplo podías plantear una narrativa de Saruman con Rohan y luego que se tuerza la cosa pero claro, eso diplomáticamente como lo reflejas en el juego sería un poco extraño de replicar lo puedes hacer como un evento y que no sea tanto por diplomacia habría escasas opciones diplomáticas para algunas facciones en cuanto a mecánica yo creo que sería algo a lo que tendrías que dar muchas vueltas y quizá tendrías que implementar cosas nuevas o jugar con cosas que ya tienes pero darle un giro completo no sé cuántas facciones iniciales se plantearían pero seguramente tendrían que estar ahí por ejemplo Rohan, Gondor, Rivendell pues puede que Moria, Isengard, Mordor no sé, ahí tendrías que elegir alguna de ellas depende hacia dónde quieras mover el juego o qué eventos quieras presentar primero y luego qué eventos quieras presentar después a partir de ahí puedes ir planteando personajes que protagonicen esas facciones no sé, puedes poner ahí a Elron en Rivendell Elron es verdad que como es viejo como su puta madre pues mantenerlo un poquito más estable en el tema de los elfos luego en Rohan quizá tendrías que plantear alguna cosa interesante ahí o con Gondor también tendrían que dar algún girito ahí con los personajes y quién va liderando la facción en cada momento no sé, habría que pensar en ese tipo de cosas y DLCs de facción hombre, pues claro tendrían que aparecer por ahí enanos tendrían que aparecer algunos de esos hombres que vienen un poquito más lejos pero bueno eso lo tendríamos que ir mirando con DLCs de facción con expansiones como digo puedes basarte un poco en lo que ha hecho por ejemplo como trabajo el juego de miniaturas que ha recorrido 20 años ahí planteando estas cosas y podrías ver ideas para reforzar las expansiones de personajes de facciones pero también de mapa incluso podrías plantearlo luego pues eso habría que añadir a lo mejor incluso también personajes que no son tan conocidos o que vienen solo los libros y los puedes meter también en DLCs pero bueno eso ya se podría ver más adelante una cosa que podría ser divertida para que no solamente fuera a soltar esas facciones es que hubiera alguna mecánica global de progresión por ejemplo de la compañía del anillo ¿no? cómo va acercándose Frodo a su objetivo final ¿no? y que según vayan avanzando esos personajes que interactúan en la historia los miembros de la compañía que van entrando saliendo tal mientras Frodo va llegando a Mordor pues puedes añadir alguno de esos personajes de la compañía formando de cara a un final de campaña que sea apoteósico lleno de grandes batallas que esos miembros se vayan añadiendo ¿no? que se vayan haciendo grandes bloques ¿no? que luego haya pues quizá un evento final de todos contra Mordor o algo así y que de alguna forma se creen esos bloques de batalla ¿no? pero claro si juegas con una facción como Isengar a lo mejor tendrías algún problemita ¿no? cuando vengan a llamarte a la puerta pero habría que ver ¿no? porque yo creo que alguna dinámica si estaría guapa pero como podría interferir en el gameplay también hay gente no sé que no le podría gustar tanto en cuanto a batallas yo creo que es una adaptación relativamente fácil viniendo de donde venimos porque oye venimos de la saga de Total War Warhammer de Warhammer Fantasy no creo que hubiera mucha dificultad en realizar batallas muy espectaculares tendrían que hacer algún ajuste tendrían que hacer algunos cambios tendrían que hacer algo para que no se sienta exactamente igual eso creo que estamos todos de acuerdo pero tendría una base bastante buena desde la que partir pero sí que hay una cosa que tendría que mejorar drásticamente en las batallas y no creo que esto sea algo negociable o donde se puedan permitir el lujo de nuestra altura en cuanto a batallas que son los asedios los asedios son trágicos en Total War Warhammer han dado alguna vuelta por ahí pero la experiencia no termina de ser algo que que sea satisfactoria del todo no termina de ser una experiencia del todo buena para los jugadores y mucha gente se dedica a autorresolver esas batallas porque no las aprecia no las no están al gusto de la comunidad al menos es lo que parece por los datos que se manejan en un Total War del Señor Sanillo los asedios tendrían que pegar un cambio muy muy importante los fans no te van a pasar por alto un abismo de Helm que sea mediocre por ejemplo o unas minas Tirith mediocres tampoco o sea yo creo que ahí estaría un verdadero reto para este Total War porque es verdad que los asedios se podrían plantear como algo muy eventual que no hubiera batallas de asedio de una manera tan frecuente como hay en otros Total War o sea que el tema de los asedios se tratara de evitar al máximo pero que cuando hay un asedio sea masivo que sea una destrucción de estructuras con no sé mecánicas como os digo un asedio que sea muy espectacular con muchos números y te permita vivir la epicidad de estos escenarios y con un escenario replicado no te voy a decir a lo mejor piedra por piedra pero que sea digno de ver ¿no? esto es un gran problema porque esto te genera un presupuesto o un compromiso de presupuesto alto porque hacer esos escenarios requieren un equipo grande una inversión importante también del tiempo ¿no? de tus desarrolladores y de esa parcela le tendrían que dedicar bastante bastante tiempo pero creo que merecería la pena porque como digo no te puedes permitir que la experiencia media de los Total War en asedio se replique en un Total War del Señor de los Anillos no te puedes permitir eso y además que lo que os digo a lo mejor no tienes que hacer muchos asentamientos donde el asedio sea realmente relevante sino que los pocos que haya sean una experiencia verdaderamente única y que esas batallas dejen esa parte de la comunidad con una alta satisfacción que incluso la gente lo quiera jugar en multijugador y se plantee esa batalla del abismo de Hell por ejemplo se plantee en multijugador con gente intentando reproducirlo ¿no? yo creo que eso daría mucho juego pero claro ahí tienes que meter una inversión y tienes que meter un coste alto para tus desarrolladores pero bueno yo creo que eso merecería la pena como una gran novedad y como un gran cambio con respecto a Warhammer Fantasy porque ahí es cierto que como tampoco Warhammer Fantasy en muchas de las grandes ciudades y en muchos de los bueno en general asentamientos ciudades importantes de Warhammer Fantasy hay algunos que sí que tienen referencias como para hacer algo una construcción muy grande pero como digo la inversión creo que es económica por parte del estudio sería muy alta pero es verdad que en Warhammer Fantasy hay muchas ciudades hay muchas fortalezas de las que tienes a lo mejor una imagen pero tienes una sola imagen no tienes muchas más referencias para hacer algo entonces ellos prefirieron directamente que los asedios fueran una cosa un pelín más genérica y al final el resultado es el que es la gente no le gusta mucho los asedios en Fantasy en la saga en la trilogía de Total War Warhammer y es por ese motivo yo creo que no hay ninguna de estas batallas de asentamiento o de de asedio en las que tú sientas que estás en una ciudad real o que estás en un sitio real donde todo se destruye y tal es una gran carencia que tiene esta saga y que yo creo que no te podrías permitir que eso pasara igual en un Total War de Fantasía de la Tierra Media o el Señor de los Anillos no te lo puedes permitir en mi opinión yo creo quizás sería interesante también plantear algunas aventuras y misiones cosas que sean dinámicas en torno a eventos que vayan transformando incluso a tus líderes de facción tendrías que manejar por ejemplo la situación del Zeoden poseído por Sarwan y no sé qué tendrías que también lidiar con el Gondor pues aguantando mazazo y mazazo y mazazo mazazo hasta que se produzca el retorno del rey aunque bueno también no sé a lo mejor lo podrías plantear como primero Boromir no sé qué luego podrías hacer algo que fueran los tiempos ahí un poquito oscuros del Senescal de Gondor y luego pues quizás podrías tener el retorno del rey no sé como que hubiera varias fases para el líder de tu facción o que fuera un líder de facción dinámico que va cambiando eso podría ser hasta cierto punto interesante además en casos como por ejemplo el libro del retorno del rey hay muchísimos personajes y eventos que no llegaron a aparecer en las películas no los hicieron por ejemplo y tendría mucho material de ahí para sacar y para hacer más espacio en las campañas en los libros hay más eventos hay más cosas que no se llegaron a plasmar en las películas pero como material te sirve para un videojuego y luego también es cierto que hay mucha gente que no le gusta una campaña tan guionizada o con eventos hay gente que le gusta una campaña en la que hay un gameplay más tradicional de conquista de mapa a lo mejor tendrías que hacer dos mapas de campaña o dos tipos de campaña diferentes una con eventos y que sea un modo de juego más dinámico y otro pues que sea más conquista como digo podrías hacer un Total War de la Tierra Media en general eso te daría más espacio para abarcar muchos más eventos irte a un tiempo mucho más grande donde puedes recoger más personajes más transición de facciones podrías recorrer más eventos de toda la historia del pasado y que luego todo eso lleve a la parte final ya con un gran desafío hacia un Mordor y bueno no sé podrías plantearlo de muchas maneras con fases con edades con la Tierra Media explorando y explotando todas las fases del tiempo de la línea temporal podrías recoger muchos más eventos en ese gameplay y eso también haría que no estuviera tan saturado quizá ese tema de los eventos que os comento la gente tendría más espacio para poder intercalar algunos turnos donde pueda hacer un poquito más lo que quiera y luego otra serie de turnos donde se centran más en los eventos podría haber varias opciones aquí y esto sería interesante también ver un poco la discusión que podemos mantener porque a lo mejor hay gente que tiene alguna idea muy clara de cómo se podría llevar a cabo esto pero como digo al final podría ser un Total War de la Tierra Media no tendría por qué ser exactamente Total War en los anillos si fuéramos un poquito por fases podríamos abarcar mucho más eso está claro pero también sería más costoso tendrías que meter más personajes tendrías que meter muchísimo más trabajo en general y bueno no sé se podría plantear como digo también como una triología donde podrías centrarte en diferentes cosas en esa triología pero ya no sé eso ya cada uno en su cabeza tendrá alguna opinión diferente así que como os decía ahora os toca a vosotros deciros que os gustaría ver un título de El Señor de los Anillos o La Tierra Media con estas características cuáles serían vuestros puntos innegociables en cuanto a batallas en cuanto a personajes en cuanto a facciones cómo plantearíais vosotros un proyecto de estas características si fuerais CA si tuvierais recursos ilimitados si no tuvierais recursos ilimitados cómo podíais elaborar algo que sea de vuestro agrado ahí os voy a dejar esta reflexión decidme vosotros qué es lo que os gustaría ver en un Total War con esta ambientación de fantasía y nada os leo nos vemos en el próximo vídeo gente adiós ¡Gracias! Gracias.